¡Ay, sí! ¡Ahora sí que estamos devolando! ¡Poderoso! ¡Ahora sí que estamos devolando! Vengo de la pampa y vengo de sabor Vengo a nadar para los machetes y el calor Vengo de la pampa y vengo de sabor Vengo a nadar para los machetes y el calor Vengo de la pampa y vengo de sabor Vengo de la pampa y vengo de sabor Vengo a dar valor, más que este es calor Traigo yo, traigo yo, traigo yo Traigo yo, traigo yo Prima 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 Ahora chicos que la cosa se mueve sabrosa aquí Vamos seguimos Prima Y esta es pa' sobarse toda la noche aquí sin cuidado Prima 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 ¡Gracias!